La familia de los niños La familia de los niños Entendeme que viene mi Tai Son siete cajas que tienes que cuidar como tu vida Entendiste pa.... Cuando las cajas vuelvan a tragarse mi mismo que te vaya la otra mitad. ¿Te mire? La mirada mecajaría con otro bolaca. ¿En tu pueblo, vi por tu paja? Mel seiscientos millones, vamos a ver con tu caja, ¿verdad? ¿Es que la coro? Hay donde mercaría, muy bien. Es pesado que usted se va a hacer ropa, no mande. Proceder, mamá. Oye, voy a ver con tu palanca de caja, ¿a dónde? Va, ¿eh? ¡Soy de otra cara, tú! Y vos sabés lo que lleva tu hermano. Y si vos entendiste mal, ¿qué puta lo que enviaste entonces? ¡Por él, Vitor! Oye, yo casi pensé que es ti, ¿por qué hago?